Hola amigas y amigos, en esta ocasión nos muestro un pequeño vídeo como complemento a la última entrada de mi blog SEDES VIVOR WEB sobre la iris oratoria. Está compuesto por una secuencia de fotografías y vídeos de mi encuentro con una hembra de esta especie y el impresionante despliegue al ar que nos hizo en actitud de creación. Antes de nada, aprovecho la ocasión para hacer hincapié en que las mantis ni muerden, ni pican, ni tienen veneno, siendo completamente inofensivas, contrariamente a la creencia popular que siempre ha teñido una leyenda negra sobre ellas. Además, nos libran de una gran cantidad de bichejos que nos molestan en el día a día. A esta la encontré caminando una nochecera final del término de septiembre por un camino forestal. Mi fiel ayudante, Canino Kuma, dio con ella. En principio he hecho a correr, pero en un parón que hizo me dio tiempo a sacar el móvil y a hacer unas cuantas fotografías y un vídeo. Ante nuestra pequeña persecución debió asustarse bastante y realizó este magnífico despliegue al ar en actitud defensiva. Yo, la verdad, me quedé alucinado por su belleza, porque nunca había visto ninguna con las alas desplegadas y desconocía que fuera tan alucinante. Tras disfrutar del primer momento y comprobando que estaba bien gordita y llena de huevos, la dejamos tranquila para que siguiera con su canto. Y sin nada más que añadir, espero que os haya gustado. Os invito a visitar el blog y leer toda la historia completa. Y como siempre, muchas gracias por vuestro tiempo.